...y verte en este registro, perfecto, ¿cómo ha sido para ti meterte en este personaje? Pues para mí, bueno, ha sido un personaje difícil, para los dos ha sido muy difícil, porque son personajes complejos que llevan muchas cargas y una de las premisas era tener todo eso durante la película y no soltarlo en cada secuencia, si a eso le juntas lo técnico de convertirte en un alpinista, el frío, lo físico, se convirtió en un rodaje complejo para nosotros. Lo que pasa es que como también lo sabíamos de antemano, estábamos todos como supermentalizados, parecía que íbamos a unas olimpiadas, más que hacer un rodaje, salió todo muy bien pese a las complicaciones. Pues que exigió un gran proceso de trabajo anteriormente. Sí, sí, de trabajo físico y trabajo de descubrir hasta las últimas consecuencias qué es y en qué plano emocional se mueve cada uno de los personajes. Hablamos durante horas y horas y horas de lo que suponía, de dónde veníamos, o sea, la vida de nuestros personajes nos la sabemos prácticamente desde que nacieron hasta el momento de la película. Muy bonito. Patricia me ha dicho que tenía inquietud por el alpinismo de antes, ¿en tu caso tenías inquietud? Yo soy de Noia, soy de Costa, me queda lejos la montaña y después de hacer esta película mi respeto absoluto a la gente que se dedica a esto porque es una barbaridad. Pues muchísimas gracias, Javier, y enhorabuena por la película. Gracias.